La administración Biden celebró hoy por todo lo alto la histórica confirmación de que Tanji Brown Jackson como la primera mujer afroamericana que ocupará un lugar en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Brown Jackson fue confirmada ayer por el Senado en lo que significó una resonante victoria para Joe Biden, quien cumplió así una de sus promesas de campaña de nominar a una mujer afroamericana al máximo tribunal del país. Tomó 232 años y 115 nominaciones para que una afroamericana fuera elegida a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero lo hicimos. Al tomar la palabra, el presidente resaltó la importancia del histórico momento que Estados Unidos acaba de vivir. Esto es desde el fondo de mi corazón. Esto representa mucho brillo de sol para muchas mujeres jóvenes, para muchas jovencitas afroamericanas, para muchas minorías. Eso es real. En su turno, la vicepresidenta Kamala Harris enmarcó el momento recordando unas palabras del primer presidente de la nación, George Washington. Presidente George Washington. George Washington una vez calificó a América como un gran experimento, una nación fundada en la creencia nunca antes probada de que nosotros, la gente, podríamos formar una unión más perfecta. Al evento al aire libre que tuvo lugar en un jardín de la Casa Blanca, asistieron congresistas y ex magistrados de la Corte, a pesar de los recientes contagios de COVID-19 entre políticos de Washington. Entre ellos, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja, Mary Garland, director del Departamento de Justicia, y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.